¿Cómo estamos? Voy a empezar porque me estáis ahí diciendo que el señor del tambor no gusta, no lo entiendo por qué. Es estupendo. Es la puta polla. O sea... No nos hemos traído ningún eléctrico, joder, qué bien, chavales. No lo necesitamos, a ver. Qué gusto. Jugamos con su mente, que se piensen que lo tenemos, pero no lo tenemos. Es que increíble equipo. No, Frank, cómo pisa las trampillas. Qué poco respeto. No le pisen los fregaos. No pisen los fregaos, Frank. Ni los hembraos. Pues los hembraos, me debo. Pero el bochino soy. Uy, qué guarro soy. Como me gusta la guarrería. Mira, qué guarro soy. Se me ha petado el odio el juego, eh. Joder, empezamos bien. No pasa nada. Y mi ayer me pasó. ¿Y cuándo remitio? ¿Cuándo remitio? No sé. Rápido. 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 Lo he salvado. Luego lo muevo. Pues han visto que no hay nada para electrocutar, así que... Jajaja. Joder, he pillado tres drones, eh. 10 de 10. Es buenísimo, don Miguel. Soy lo mejor. Muerto Leon. Buena. Muerto Thermite, en la calle. Muerto Jim, en la calle. Mamá, que doble. Muerto alguien, un free assist. No es ahora que me resuscribo. Olé, la Laurita, apoyando el channel. Pa' que pueda comer algo más que arroz. No sé. ¡Ah! Grande, don Miguel. Está ahí fuera, ¿no? No lo sé. Sí, parece. Sí, está afuera. Es una calle. Vigil, estás muerto. Joder, qué rollo. Venga, la de... Venga, calle, coño. Hola, ¿me saludas? No. Tienes que ir con Rufa. Es verdad, se me ha olvidado, tío. Ahora lo que sigue. Un saludito. A tú. Miguel, ¿quieres un poco vino? Dale, ¿y de qué marca es? Creo que me la reserva. Ah, no he dado. La reserva de 2005, Mauro. Está a menos de mitad de vida. No oigo nada, eh. Que yo no he dado nada. ¿No has dicho nada? Que no oye, que no oye. Eh... Luego, clipea a Lu, tío, pero ponle nombre. A los clips siempre ponle nombre. El que sea, como si ponéis FFF o JJJ. Me da igual, cualquier nombre. Estaba afuera cuando me mató a mí. Acabo de ver el vídeo de Hacker. Eh, tremendo. Mira, cámaras. Calidad de vídeo. ¿Se ve bien? En fin fin o sea, de momento. Ay, guarro, ven. Hachs. Bonitos recuerdos cuando Chalet era el mejor. Ah, sí. Pues el vídeo es en el nuevo Chalet. Os entra por la ventana, ¿vale? Eish o Thermite. Yo Thermite. Pero Eish también es muy bueno. Coño, ¿qué ventana de qué me estás hablando? De la ventana grande que han hecho, Enrique. Joder, de verdad. No estaba en la ventana. Yo te juro que desde la cámara la escuchaba ahí, ¿eh? Además, tenemos un dron en la ventana. O sea, el Fran está en modo trole. Había un dron mío ahí para vigilar eso. Había un dron. Es que no, estaba en la cámara de Prince y desde la cámara de Prince y escuché como que algo saltaba. Sí, sí, sí. La cámara de Prince, sí. Claro, claro. Sí, sí. Sabía que ahora los Brits se llamaban cámara. Chilo, hijoputa. Quiere que derranquee, ¿eh? Mira cómo intenta trolear disimuladamente. ¡Sí, sí, sí, sí! Raptor Cooper. Raptor Cooper. ¿Iban a un Maverick? Maverick de momento. La partida del vídeo lo hubieras ganado si alguien no hubiera matado el Blitz. No soy yo, ¿eh? De todas formas, ¿para qué? ¿Para que nos quite el punto 8 y me han quitado 40 y pico puntos? Pero el cheater ese de escalado. A mí me hace gracia encontrarme cheaters de escalado. Lo prefiero, ¿eh? Cheaters camuflados. Bueno, al menos si es de escalado, pues sé que... Sí, que le van a banear, me van a devolver los puntos, pues bueno. La vida es dura. Más dura la verdura, ¿no? Sí, efectivamente. Pues sobre todo la zanahoria. ¿Tú sabes lo dura que está la zanahoria? Eh, si no las cueces, flipas, ¿eh? No, no, si no, claro, si no. Aquí mariconada la ajustas. Si te he descargado es igual a vídeos para mí, ¿verdad? Además es eso. Sí. Te dan dinero y punto. Es que más puedo ver. Eh, ese me he recuperado mi cuenta de YouTube. Pero no entiendo a Google. Me la han devuelto solo en el móvil. Pero claro, desde los móvils no puedo subir vídeos. Así que bueno, puedo gestionar un poco la cuenta y el email. Pero no puedo subir vídeos en este momento. Estoy editándolos aún así. Qué bueno es el Rook, ¿eh? Con la mira esta nueva en el fondo. Le he hecho mucho asco, pero... Ah, la por... Mira, otra vez. Es la hostia, tío. A ver que mire el... La por dos. Ahí tenéis otro clip de una doble. ¿Qué cojones? Tofran de los cojones, tío. Tío, están en el respawn. O sea, aún me han salido en el respawn. ¿Qué van a salir si nos habéis matado a todos? Se les tiró fuego. ¿Dónde está el respawn? ¿Hay pixel por ahí? Como lo mates, Frank... Me ha matado. Está tocadísima, ¿eh? Y el fuego caía por ahí. Está muy tocada, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. ¿10 de vida puede ser? ¡Ay, no! ¡Creí que lo había matado con la piña, tío! No puede ser, tío. Casi lo maté con la piña. Ah, no, peta antes. Nada, nada. Buena, buena, buena. Dios, me ha pagado el corazón, bromo. Oye, pobre gente. Es que es puto juego. Como me quitan puntos, tengo que subir y abuso de los pobres platinos 3. Como yo soy champion. Voy a jugar al mouse, iba. Porque utilizas Virgil con punto rojo. Porque el punto rojo, a diferencia de lo que pensáis, está guay. Está guay, sí. El punto rojo mola. El punto rojo está guay. Dejad de hatear. El punto rojo no se ha hecho nada, tío. ¿A qué te ha echado el punto rojo? Vamos a ver. Se han hecho los puntos racistas de punto rojo, tío. Me habéis dado cuenta desde que Miguel se ha cambiado el nombre. Tiene los hacks un poco mejor, ¿verdad? Claro, ya nada. Yo también creo que la cuenta de los palitos... La cheto es esto. Clash o Jägger, hombre, pues... Jägger. No, no quieres la mina arriba, ¿no, Miguel? Porque la cosa está jodida de tiempo. Fran, deja de hacer eso y dispara con el arma, coño. Es que no llevo el arma hasta que abre. La madre que me parió. Es que es el puto Tachenka con el... Abre esto, si no me hacéis falta. ¿Y tú? ¿Dónde andas? No os hago falta. La pongo, la pongo. Ojo, y tú, la fiesta de las armas tenemos aquí. Toma, Enrique, te das los golpecitos tú, ¿vale, guapo? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, 11. Pero qué mierda de palitos son esos. Ya, es que las cuentas con palitos estaban todas cogidas. Y me estaba... Ahí va. Y estaba desesperándome y he dicho, mira, ven por culo, me pongo Ls. La cosa es que no tenga un nombre lógico. La verdad. ¿Sabéis cómo podemos mejorar esta defensa, tío? Bien. Mira, bueno, el Nico no gana. Nada, para la próxima vez. Mira, si yo me tumbo aquí, mato a la Ls. Vale. Mira, 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 esta sangre que viene. ¡Huelo a sangre! ¿Qué, Dios, colgado? ¡Huelo a sangre, mira, mira! ¿Dónde queda el billar? Ya verás. ¿Veis cómo huele a sangre? Mata a Twitch. WTF? Y por aquí también estoy oliendo sangre. Mira, mira cómo huele a sangre. ¿Os dais cuenta que desde los palitos, Miguel, hace cosas en las zonas? A ver cómo sé dónde están, sí. No habrás cogido la versión 5 de los hacks que te pasé, ¿no? Sí. No es esa la buena. ¡Mira, mira, mira! No, es eso que te pillo Ubisoft para la partida que juegan con ella, cabrón. No joda. Lo puse en el correo. ¡Ay, Dios mío! Se me ve lo de... No, no, no se ve. No, 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 no se ve, pero Ubisoft lo detecta fácil. Dile al arco que te ponga en la Wild East para que no te vayan a entrar. Vale, vale, vale. Vale, dos arriba. Voy a sentarnos. No, 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 no se ve, hombre. Que yo ya lo he programado para que no se vea. No me llames tonto, por favor. Cuidado que viene un holograma. Bueno, a lo mejor se pueden ver... ¡Ay, ay! Cuidado, Miguel, que te disparan. ¡Cuidado! Te va, Fran. Al lado. Hola. ¿Cómo va? Cuidado, cuidado con arriba, Enrique, que me ha matado desde arriba. Ya, ya, no. Hay que pedir el monstruo. ¡Hostia! Por la puerta. Y Ana, de tu derecha. El clip que he subido a Twitter es muy top, ¿eh? La peña le está molando. ¿No se le hace? ¡No! Te lo ha timeado bien el cabrón. Ya, ¿eh? Me lo ha timeado, tú. Me ha echado bien la chica. Es que él se le ha agachado, yo creo. Es posible. Vamos a ver. El Fran está en modo troller jugando Tachanka. Pero si el Tachanka está chetadísimo ahora. Pero que es una mierda de personaje como una catedral. Ayer estaba jugando, me estaba tirando los fuegos. Y es que no me hacían nada. Digo, pero este es ridículo. O sea, a ver, que está gracioso porque está Tachanka, pero ya. Oye, no había visto el pulser ese que me habéis tirado, chicos. Luego lo juego. Acabo de ver ahí la feed. Buah, me he enterado. Bueno, no se ha enterado o no se ha querido enterar, ¿eh, chavales? Que ya conocéis al Don Miguel. ¿Cuánto no habla Rambo? ¿Cuánto valdría un PC para jugar bien a Rainbow Six? ¡Bien! ¡Bien! 900, 900 pavos. No, hombre, menos. ¡Bien! Lo que es. A Ultra... A Ultra y con 100 frames, yo creo que por 800. ¡44! Yo creo que 800. 800 o así 700. Bueno, Laura, también. Yo creo que 800. Que ahora han bajado un poco los precios. Esperate, que ahora Laura, estamos haciendo videojuegos y ya no puedo decir nada, ¿eh? No, 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 no. ¡Caya, caya, caya! ¡Laura, tienes razón! Ya está. El mío costó 900 y tira demasiado bien. Demasiado. Increíble. Un talento dispara lento y me dijo que era un meófono porque repetía lo que puso. Magia hecha. Es que... Un truco de magia, ¿eh? ¡Bam! O sea, soy streamer y mago. Te echo un polvo y desaparezco. A ver. Ya basta, Miguel. Es que me van a banear un día, tío. No, por esto no, pero... Abuso con las tulas. ¿Te vas a volver a cambiar el nombre? Miguel. Sí. ¿Te lo volviste a cambiar? Sí, me lo volveré a cambiar. Y me lo volveré a cambiar. Y... Y tenemos a Maverick. A Maverick. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué dices? Fallé un Tassel, tío. He roto un Bandit. O sea, que solo tiene tres. Vale, vale, vale. Eh... Dejo esto por aquí. Lo cojo yo. ¡Ah! ¡Oh, oh! Ah, bueno, pero si tenemos a Maverick. Está ahí Nico a tope, sin sonido, jugando. Eh... Espérate, Nico. No, no. Cuidado. Aguanta a Nico un segundo, espera. ¡Ah, dice la dronera y la dronera! Ponla arriba, Enrique. Ponla arriba, ponla arriba. No puedo, no puedo. Sí, sí, al Rapper y lo pones ahí arriba. No puedo, no puedo ponerlo en Rapper. No, a ver, cabrón. Que subas la Climola ahí arriba. ¡Ah! ¡Ah, ahí, vale! Coño, que tengo que decir, saltarme. Ahí ha ganado la última planta, ¿vale? Matado a Tassel. Creo que era Valkyria. Ya podrían ser los suelos como en el Arceni, eh. Que si echasen abajo enteros. ¡Buah! Vale, a ver, te meto el dron de Twitch. A ver, la derecha está abierta, pero en cuanto vaya con el termite a ponerlo, me van a partir los pies, entonces... A ver, espera. Me gustaría abrir el... Mira, mira, mira el spot, mira el spot. ¡Eh, eh, eh! He fallado. A ver, ¿dónde está la batería? Que no la veo. Ahí, no. Que no la veo. Espera. Espera, ahí, ponla, por fin. Cuidado por arriba, Rampos, eh. Joder, Miguel. ¿Quieres darle? No, no, es que me he quedado sin Tassel. La puedes romper tú, mírala. La he marcada. ¿Te lo estoy diciendo? Joder, si es cuando me lo tengo. A ver. ¿Vamos atrás o qué? O aquí. Sí. Yo me quedo por ahí. Joder, si está el Fran ahí, espera. ¿Cuánto termite? O sea, termite. Miguel no estaba arriba, estaba abajo. Ay, desde la ventana. Digo, ¿dónde la ha tirado? Perro, está la ventana arriba, ¿eh, Fran? ¿Cuánto va a Valkyria? El volteará arriba. Está en escaleras príncipe, más o menos. Tiene que andar por ahí, porque está en la ventana. Fran le va a pillar el ano. Arriba, 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 arriba. Está arriba, está arriba. Métete, métete para atrás, que te corta escaleras. Métete. Buah, Fran. Es tu momento. ¡Rompele el ano! ¡Fran! ¡Fran! ¡Calla, calla! Que me he puesto nervioso. Ya lo sé, te voy a prender en esa apuesta. Me he puesto nervioso porque me lo he empezado a espotear. No pasa nada, no pasa nada. No parezco yo por ahí en blanca pa' chao. ¡Amazona! Y creo que no tengo más modos. Bueno, si tengo más modos, pero son de carta y no modean como tal. Están solo ahí con la espadita para de vez en cuando hacer algo. Voy a ahorrar para el cofre gratis. ¡Va, vamos allá, Dani! Si tienes Amazon Prime, te puedes suscribir y vas el doble de rápido. Y además te doy otras cofres. Y es que no tengo Amazon Prime, pero seguro que tu tía abuelo, seguro que sí. Le dices, déjame la cuenta. Y la vinculas y esto. Tú a la Amazon Prime y yo vuelo al... Te vas a ver la putihuelta... Y tu abuela acaba muerta, ¿verdad? Ya va esta, por favor, ya va esta. Con los memes esos. Y luego los he visto con Paquito, tío. En plan... ¿En serio? Están sales de fiesta y Paquito... No sé, en plan... Y todo con cosas de Paco. ¿Ahí dónde están, arriba? Igual, hace cago. Ah, Pity, muchas gracias por ese cofre, bro. Yo puedo ser tu modder del Prime. Hombre, yo... ¿Hay por ahí gente que les hecha cables a la gente que tiene dudas? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Miguel, te haces el favor de no morirte, gracias. He rescatado el dron de Twitch. Vamos a recogerlo. Hay un mute, pero creo que lo ha puesto mal. Espera, Nico, 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 Nico. Creo que lo ha puesto mal, eh. Dame un segundo. Pero díselo bien, Nico, Nico, Nico. Nico, 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 Nico. Hostia, bota. ¿Cómo cojones ha salido? ¿Me voy a morir? No, me voy a perder. Va a caer F4, eh, desde la ventana, ya lo sabéis. Joder, tío. No le he dado ni una bala y he gastado tres cargadores. Está en garaje de atrás. La Valkyria. Tachanka ha muerto. Dos veces lo mismo, Tachanka, tío, que estamos en platino, colega. Piensa un poco. He hecho lo mismo antes. No sé, tronco, está la gente un poco... Ay, el timing, Nico. A ver si puedo dar. Mira. A ver si puedo dar. ¡Enrique, enrique! Perdón. Senta la pared, tío. Perdón, perdón. Vale, que lo parido, tío. Las dos niñas me han acabado. Mierda sea. Vale, a ver. En escaleras. Ah, me mata la Valkyria. Valkyria abajo. Ah, le he dado, señora, eso. Ventana. Otro ahí y otra ventana. Bueno, en ventana tenés Claymore. Dos en ventana. Dos en ventana, Nico. T4 de mira, lo tira. Uy, ya, ¿cuál 12-4? ¿Van? Entre los D4, si las piñas, tú. Pues los dos están arriba, ¿no? Uno en escaleras y la mira estaba arriba. No, la mira en escaleras de principales. La mira en escaleras de principales, arriba. En la ventana, Nico, hay uno, ¿vale? Te baja escaleras, te baja escaleras. El tron que pongo ahí es muy grave, ¿eh? Lo escucho, lo escucho. Nico, sí, me mata. Nico, Nico, no. Me he puesto ya a borrar y parece que ya me va algo mejor. Yo después de esta tendré que marchar, que si no, no me va a dar pinta. Le digo a mi hermano que le saco ya y que se jota. Vale. Te esperamos, entonces. Entonces, en el caso de Valkyria. ¡Ay, Mofi! Enrique tiene que ausentarse 10 minutos. ¡Mofi, Mofi, Mofi! Aprovechamos para ver mi OnlyFans aquí en directo. Han abierto algo, ¿eh? Han tirado a cámara, creo. ¿El qué? Fans, que se ha subido fotos ya. Subo fotos de mi Gato, por si alguien se suscribe. Que al menos vea a mi Gato. Han abierto ventana doble, ¿eh? Cuidado. No, creo que nadie se puede suscribir porque no metí los datos de pago. ¿Pero no? ¿Puedes hacerlo en público? Aunque no tenga que pagar para ver la imagen. ¿Pero qué man ha abierto, tío? O sea, lo tengo puesto con lo del meme este. Sí, pero nada mal. Nada mal. ¿Me ponéis Claymore o algo abajo? He puesto una en trofeos. Ah, pues este ya está adentro, la madre que me parió. No tengo el pelo. O sea, entro con Rambox. Vale, a ver. Voy a llamar Rambox. No puedo porque hay un mute. Pero hostia, pues... ¿Dónde es Rambox? ¿Qué hace con la escopeta ahí? ¿En mitad de la nada? ¿Dónde es en mitad de la nada, tío? Eh, a... ¿Dónde estás tú? En el pasillo. Al lado de baño. Para baños fue el Tachanka y el... Y el mute estaba en... En la sala de enfrente. No sé si se lo han matado. Mata al Tachanka y al Lesion y al Mousy. He matado a mucha gente. Pues el mute estaba en B. Con la escopeta. Vale, vamos a calmarnos. Yo creo que si nos juntamos podemos plantar y ganar ya del tirón. Venid por aquí o voy a registrar... Espera, dronea un poquito, ¿vale? Que yo puedo dronear. A ver. No, no puedo dronear porque hay mute y un Mousy de todo. Pues ahí dentro estaba el mute. Eh, digo, el mute. Detrás de la bomba. ¿Vosotros dónde estáis? Sí, sí. Uno en B. Uno en B. Uno en B y el otro en A. Vale. Pues vamos a rotar para A, yo creo. Y sacamos al DEA. Voy a intentar coger ventana de piano. Para que el de B no pueda rotar. Puedo llamar cuando vayamos a pusear. Os metéis los dos. Yo corto. Y hecho. Yo no estoy aquí. Tranqui, tranqui. Tenemos un minuto. De hecho creo que puedo... Voy contigo. Puedo dronear un poco más. A ver. Mientras tanto. Rike. Métase. Y está en la esquina de... Sí, métete. Porque el Nico está lejos. Dale, dale, métete. Ahí es lo más seguro, ¿no? Yo hago ruido por aquí. Ahí en el franco. Abre, abre. Salió, salió. Está a mitad de la sala. ¿No te ibas a meter? Rike. Yo estaba ya abriendo. Ah, pero vale. Joder. Creí que ibas a entrar. Tu derecha puede ser. Sí. Está salido. No, se ha caído. ¿Qué ha pasado? Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Es tío. Joder. Qué buen comercial. F. ¿Suscribicio o no? Lo has visto. Uno en pin 2. Nico. Los dos en A. Los dos en A. Los dos metidos en A. Nada. Vaya cagada, tío. Es que me he caído, tío. Yo creí que ibas a... Claro, has dicho, entra y que te has puesto a brichar. Creí que ibas a entrar. Yo muero y tú lo matas. Hacemos el refrag. Ha dicho Rambox que entre, pero que entre lo difícil. Claro, claro. Ah, es que yo entendí. Vale. Mal, mal castellano ahí, ¿eh? Joder. Armadura 2. ¿Pero qué pensabas que iba a hacer? ¿Me voy a traerme un piano? Tío, meterte por la puerta. Creí que estabas en balcón, tío. Te he ubicado mal, yo creo. Sí, pero no podía entrar por esa puerta ni de coña, tío. Sí, sí, porque yo estaba entrando por la otra. Le hacíamos pinche. Ah. Armadura 2. Pues tú he dicho otra vez. Ya que estamos con ella a tope. Ya es. Yo se coge con los chetos, tú. Coge con 11 kills. La primera del día. Sí, Frank lleva 21. Lleva un 2 y un 1. Mira, vea 21 kills. A mí una vez me hicieron eso los de Ubi también. O sea, que a saber. Hay Valky, pero... ¿Ha puesto una Valky por aquí? Dos que arriba. Y una trampilla. ¿Y lo marquéis? Si es que el juego no quiere que mate. Un smoke abriendo. Es mute. Joder, me como el mute porque... Vale, va. Ese puto mute es que es bueno. ¿Cuánto más vas a estar en el... Voy a ver si puedo rescatar a mi dron. Estará hasta la noche, en directo. No sé si hasta las 2 como siempre o un poco antes. Creo que han tirado cámara afuera, eh. Sí, gracias. ¿Por qué está la ventana abierta? Ah, que Rambo ya está dentro. No, era un smoke. Vale. Ábreme, dale. Intento abrir la mira, Rambo. Os espero. No hay nadie detrás de la mira, eh. Están en el armario, Rambo. Te puse a lo que usas. Te puse a lo que usas. Te puse a lo que usas. Te haces al Bandit también. El Bandit está en el bridge. En el bridge, ¿vale? Os digo. No hay nadie en el armario. Podéis plantar, eh. Podéis metros... El 4 de arriba. ¿Enrique? Dime, dime. Ah, ¿puedo plantar? Si, si Ah, perdón, perdón Main, main, main Escaleras Escaleras de main, vale ¿Me cubres, Mega? Escaleras de main, que te cubra Kali armario En la otra bomba, eh, Valkyria Vale, espera, espera Pues no puedo plantar, eh, porque me va a ver Tiene que tener cámara, 100% A ver, joder, pero cuantos Mutes, vale, está en la mira Y el otro en escaleras, eh Escaleras, sí, mira, voy a intentar hacerme el de escaleras, un momento Mira el drone, Fran, he dejado alguien un drone acá Ah, no, Fran, no, eh, Ramboxo, Nicol Vale, muertos las escaleras Entro con escaleras yo ahora Y cortamos La entre, pero planta al otro lado Espere, espere, espere Planta al donde estaba reforzando Pero estábamos al fondo, eh, no estaba justo en la mira Que la mira está abierta Es que la mira está abierta, Miguel FD por las escaleras, Tirelli, que plante Buah, me dejó a un 0-4, tío Vale, tranquilo Piquéle Piquéle, Piquéle, Enrique Hágame caso Piquéle Vamos con la ruta, eh Mira que jugo Es eso El содерж es activo, protegido por todo costo Miek Cuidado Sonidos Enrique 2 6 3 4 Miek dar besos en el frontón es súper romántico el frontón de la ofrenda o el frontón de abajo el frontón de donde choca las pelotas donde golpean las pelotas es que os voy a enseñar un vídeo de frontón porque yo creo que hay gente que aún no está desubicada ahora pongo un vídeo del frontón vamos a jugar la última y os pongo porque yo creo que estáis desubicados alguno de donde no va el sol bueno eso es mentira porque yo hace dos veranos estuve haciendo el pino en pelotas en la playa y me dios ahora haches que no voy a hacer el spot porque ya me han pillado dos veces colar a una nada los hacks tío tengo que parar ya el joder que me va a pillar un beso hago el spot este que aprendí el otro día este no lo he subido lo tengo que subir súper bueno este es exclusivo de tweets para mis panitas madre mía para los panas a mí me están en azul coño abrete que es para hoy abrite tú cuando le quité en el escudo a guamai no sé qué voy a hacer me pego un tiro tengo mucha gente por garaje trasero a dos concretamente a dos ha entrado ya uno concretamente venga entra primer golpe estaré aquí chicos míralo míralo si es que este spot qué asco doy eh ese pauti que está diciendo este hijo de puta no sé más que matarme por agujeros esperaré a que dronéis mi amor es un maverick le he dado no no puedo quemar que te está abriendo por abajo si abre con termite ya abren por principal de chicos y yo paniquea bridge general que os estaba diciendo chicos bueno gracias por más está el loco tira mira que hay un montaña vale si habiendo un angaraje atrás ¿dónde ni él? garaje trasero campasillo he matado a al termite vale pero si es que tengo que parar ya que partida mi niño voy volando el bridge los dos los dos los dos salíle por la puerta principal por la puerta uno a menos y y cobi broyan oye oye que no puede salir está bugeado está bugeado dejadmelo me lo veo cerrado dejadmelo que va para youtube mira ¿cómo que lo veo cerrado? ¿eh? ¿dónde está? está bridgeado pero está cerrado está bugeado el juego Frank ¿qué haces ahí? Frank yo no puedo entrar yo tampoco está juradísimo que me mata tú que se monto aquí sí pero está Ana ha venido Ana, necesitas ayuda espera una cosa ya está no, ¿qué haces? ¿estás bien grande? espérate ¿cómo nos vamos a prologar? la camalia con un freeze enrique lo matas de un freeze video no hay polla por favor por favor no, es un bugeo no pero yo sí que nos veían porque yo he matado el termite que estaba afuera se puede disparar Frank pero está bugeado por eso yo salí casi le doy con el freeze se te rompe la carga apenas va a explotar se febrichea pero no se abre vaya tela esta va para YouTube ponlo en la enchazola ¡Gracias!